Y a poco no dijeron, no lo lograría Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren, no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos, donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que... Mira nomás, ese árbol clásico acá de Bustamante Qué chulada ¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues ya estamos acá, ahora sí que vamos rumbo a Bustamante Siempre me paro aquí en El Mirador Ya es como el cuarto año que grabamos Pues contentos, agradeciendo por ir a la alcaldesa Por traer las cámaras de Espuelas y Caballos En un año más, acá en sus 274 aniversario Creo que empezamos a salir desde el 70, ya hace 4 años En el 270, ahorita es 274 aniversario Y pues bueno miren, siempre me gusta enseñar este panorama Bien bonito acá desde El Mirador Aquí siempre me paro, está también la Virgencita Y aquí nos paramos y ya después ya le seguimos A lo que es hasta la cabecera municipal Y pues bueno, un saludo a toda la gente por acá Que está, que ahora sí que por allá No me acuerdo cómo se llaman los ejidos Pero está el aguacate por acá ¿Cuál otro está, compadre? Gualdos ¿Cuál más? Se lo saben todos ustedes Felipe Ángeles Bustamante Ya Felipe Ángeles está pegado a Bustamante Por ahí va a salir la cabalgata Y pues ahora sí que va a estar la banda Sacramento Por ahí, en el bailón con los prófugos De Nuevo León Y por ahí también van a estar Lo que vienen siendo los hermanos banda Junior Pues también va a haber en pareja de caballos Y bueno, pues se va a poner buena la fiesta Pues acá estamos 224 aniversario Este, de Bustamante de Olipas Agradeciendo por ahí a la alcaldesa Brisa, este, Berber Rodríguez Por traer a Escuelas y Caballos Muchas bendiciones Un saludo a otra gente por acá A todos los paisanos Y a re porque nos alcanza Como quería Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí siganle insistiendo Y este es su compa Zeta Marquez Junior Oiga No me espantan el sueño Pa' que vayan sabiendo Que murió el quemado Un dicho fue diciendo Y el presente es de frente El toro es por los Cámaras Acá atrás otra camarita, mire Vamos aquí, ahora sí que A Bustamante 274 aniversario Como ahí les dije en el mirador Ahorita en el mirador por ahí Ahora sí que Hicimos un videíto Como año con año Ahorita va a haber Pues bueno Este vamos a ir a la plaza 20 de noviembre Va a haber evento cívico Posteriormente va a haber Cabalgata Que va a arrancar aquí de Felipe Ángeles Y después de ahí Pues ya nos vamos lo que es A A la cabecera municipal Pues aquí vamos pasando por Felipe Ángeles Diosito me los bendiga mucho Y a re porque nos alcanza Pues aquí llegamos Bustamante Tamaulipas Miren nomás Vámonos 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 Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! Soy puro Tamaulipeto Y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipeto Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo verlo Donde quiera lavo en plancho Y en cualquier chaparrotiero ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la playa Yo soy puro Tamaulipeto Yo soy puro Tamaulipeto En la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipeto Soy puro Tamaulipeto Yo soy puro Tamaulipeto Cando en la playa Soy puro Tamaulipeto Siempre mueren en la playa Si fueras a Tamolivas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Si fueras a Tamolivas Si fueras a Tamolivas Con Tamolivas a caballo Si no les vayas a cantar Que vuelven todas tienen barro Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa Los hombres de Tamaulivas Siempre mueren en la playa Tamaulivas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro viejo Tabolipas Vieron el general Alberto Carrera Torres Nos representa en el escudo Doremos Líder Tabolipas Con el correspondiente San Antonio Conexión a la derecha Ya Dirigen un nacido de los aviones Dolores López Líder Tabolipas Líder Tabolipas ¡Gracias! 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 274 años de historia 274 años de trabajo 274 años que nos han legado a nuestros profesores en este bello municipio de Bustamante Tamaulipas. Y hoy nos pasa de saludar con mucho gusto a cada una de las autoridades e invitados especiales que han venido a bien participar de esta ceremonia protocolaria que marca el aguante de la celebración de este 274 aniversario de Bustamante. Gracias. Agradecemos que hoy estén con nosotros a la Presidenta Municipal de Bustamante de Bustamante de Bustamante. Bienvenida, muchas gracias. Le damos la bienvenida a tierras bustamantenses a quien hoy ostenta la representación personal de nuestro Gobernador de Tamaulipas Doctor Américo Villanreal Anaya. Gracias, licenciados, a un peclado mayor director de operación regional. Bienvenido a Bustamante. Gracias. Está con nosotros el Presidente del Bifo Municipal, ciudadano Edson, os mando Urbina Uribe. Gracias. Saludamos con mucho gusto expresidente municipal y madre de la alcaldesa ciudadana Maricela Rodríguez González. Gracias. Los acompañan el síndico municipal ciudadano Verano Mendoza Mendoza. Están con nosotros el Presidente del Regidor Román Arriaga Ponce. Gracias por estar con nosotros. Servidora de la Nación en Bustamante, licenciada Anaís Zúñiga. Responsable del Centro Regional de la Educación Tula Bustamante, profesor Horacio Santana Medina. Bienvenido, gracias. Supervisora de Inglés Tula Bustamante, profesora Victoria García Coronado. Muchas gracias. En representación del Ingeniero Felipe Jesús López Rojas, coordinador de zona integra en Tula Bustamante, hoy está con nosotros el licenciado Miguel Ángel Ledesma. Bienvenido, muchas gracias. Con la representación del supervisor de nivel primario en el municipio, profesor Luis Felipe Rodríguez Alvarado, hoy nos acompaña el profesor Osvaldo Rodríguez Nava. Muchas gracias. Saludados con mucho gusto a... y en ostenta la representación de la directora del CEMSABES del Rey de Bustamante, gracias al profesor Manuel Hilario de León Cuevas. Bienvenido, muchas gracias. Aplausos. Siempre atenta a sus alumnos, directora del jardín de niños, Margarita Maza de Juárez, maestra Marta Yadira, que es a materia. Bienvenida, muchas gracias, maestra. Aplausos. 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 Esta región no era parte propiamente, ni estaba controlada por la corona. ¿Por qué? Porque esta región, aparte de su feracidad, aparte de lo difícil que era transitar por esta región, es la bravura de los habitantes, los pizones, los pames, los canambres. Cuando el español llegaba por aquí, lo sacrificaban y a veces hasta se lo comían vivo. Eso, obviamente que tenía preocupado a la corona, porque era difícil. Y hicieron un intento y otro intento por reconquistar, por conquistar, pacificar, poblar estas tierras. Y pasaron casi 200 años y no lo podían hacer. Por eso aquí cuando se da la población, ya en 17249, se le conoce como una conquista tardía. Cuando la corona decide ya someter esta región, que se conocía como Nuevo Santander, buscan a la persona indicada. Hubo cuatro hombres que se ofrecieron para realizar esa encomienda. Pero fue Escandón, el señor Escandón, José Escandón, el que presentó un mejor plan, aparte de que el hombre, a los 16 años, ya había andado luchando contra los piratas allá por Yucatán, por Capeche. Y muy joven también, vino a pacificar la Sierra Gorda, acá por Querétaro. De tal manera que el hombre, aparte de educación, tenía valor. Y finalmente decide darle la comisión a José Escandón. Él hace un recorrido para reconocer el terreno, en 1744, y se da cuenta que ya en esta región había algunas gentes. Aquí, por ejemplo, ya estaba el rincón del pantano, donde ya vivían unos señores Salazar y otros. Y así, él fue tomando nota de lo que vio. Y cuando emprende ya, cuando decide emprender ya la conquista propiamente, en 1749, perdón, en 1748, empieza por Yera, que la funda precisamente el 25 de diciembre de 1748. Y ahí arranca, el día primero ya funda Padilla y le sigue y le sigue. Él se ve comprometido a fundar 14 pueblos. Pero el hombre tenía con qué. Y entonces, sigue, le da vuelta, se va a Reynosa, sigue, sigue, viene a Altamira. Ahí el 2 de mayo funda Altamira, precisamente. El 11 de mayo funda lo que se conoció como San Fren, de Orcasitas, que fue la única ciudad que funda. Todas las demás son categoría de villa. Y precisamente, está el Escandón, en lo que hoy es Ciudad Ocampo, que se conoció como la Villa de Santa Bárbara. Nos dice la historia que ahí estaba Escandón, cuando don Jacinto y yo, dos gentes de aquí, van a pedirle que venga a fundar una nueva villa. O a reconocer lo que ya existía. Entonces, nos dice que el señor Escandón ya venía muy agotado, iba para Querétaro, donde tenía problemas, allá con sus empresas de islas y tejidos. Y entonces, en ese momento no, al parecer no vino, pero sí autoriza al señor Jacinto y otros para que funden esto y pasa a ser esta parte, donde hay más terreno, más amplio, se agrega a nuevos habitantes y se da el nombre de la Villa del Real de los Infantes. Con el tiempo, para quitar esos nombres tan españoles, pues el Congreso, cuando ya se declara la República, se acuerda llamar aquí, Villa de Bustamante, en honor al ex Presidente de la República, el General Anastasia Bustamante. Y hasta la fecha, pues así lo conocemos. Yo diría que habría que poderle ir también, ya. Bienvenidos a Bustamante, la Villa Bella. Porque yo veo que Bustamante ha cambiado. Ya no es que tierra en los ojos, tierra en las tripas, tierra en la boca, porque las autoridades actuales y anteriores, con mucho acierto, con mucho amor, han desarrollado trabajos que han permitido el mejoramiento de este poblado que todos queremos. Entonces, cuando ya es la Villa de Bustamante, pues pasa a ser ya, a tomar otra categoría, que los distintos gobiernos han tratado de reconocer y engrandecer. Como ya dijimos, aquí está la suma de hombres y mujeres que a través del tiempo han aportado todo su esfuerzo para hacer de esto, pues un lugar bello, acogedor, digno de los que somos de esta tierra. Y bueno, aquí tengo que mencionarlo, es obligado decirlo. Bueno, las mujeres están haciendo historia. Primera vez que una mujer gobierna este pueblo, la señora Marisela, aquí saludo con efecto, y la señora Brisa, que para mí reúne dos cosas muy importantes, joven y además una dama, una mujer más. Esto nos explica, jóvenes, que cuando hay talento, hay interés, hay deseos, hay oportunidades para todo el mundo. Que no se diga que no nos dejen. Que las mujeres, no, 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 ahí está el espacio. Pero esto se gana con talento, con trabajo. Y si vemos nosotros la situación actual de Bustamante, y le repito, da gusto venir ahora aquí, porque vemos que hay progreso, hay avance, y esto, obviamente, a todos nos beneficia. Por eso yo cuando me preguntan de Bustamante, yo les digo, mira, dentro y fuera del Estado, hay gente muy exitosa, que de buena fama goza, y de aquí han egresado. Yo me siento emocionado, y les digo respetuoso. Bustamante está orgulloso de sus hijos bien nacidos. Y les digo, bienvenidos a este suelo generoso. Gracias. ...unidad de escuchar este mensaje y estas palabras que tiene para todos nosotros la Presidenta Municipal de Bustamante, ciudadana Brisa Berber Rodríguez. Muy buenos días, tengan todos los aquí presentes. Con el permiso de las autoridades e invitados que hoy nos acompañan, doy la más cordial de la bienvenida a cada uno de ustedes. Es para mí un honor el encontrarme en este espacio público celebrando el 274 aniversario de la fundación de nuestro bello municipio. Un día como hoy, pero en el año 1749, este municipio recibió el nombre del Real de los Infantes y fue elevado a la categoría de Villa. Y por decreto, del 27 de octubre de 1828, se concedió el título de Villa y se cambió el nombre por el de Bustamante en honor del General Anastasio Bustamante. Nuestro municipio fue fundado por unas cuantas familias de hombres y mujeres valientes, los cuales merecen nuestro reconocimiento porque sabemos que sin ellos Bustamante no sería lo que es ahora. Para nuestro gobierno, es muy importante reconocer el esfuerzo de grandes personas que en su momento impulsaron la creación de nuestro municipio. Ya que desde entonces todos y todas hemos contribuido en su desarrollo. Por mi parte, quiero agradecerles yo como presidenta municipal de este lugar siempre haré todo lo necesario para que sigamos avanzando y cada día seamos mejor municipio porque Bustamante lo merece. Gracias. Agradezco a todos ustedes por su presencia a este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ciudadana Brisa Berber Rodríguez, presidente municipal de Bustamante. Muchísimas gracias. Se procederá a continuación a la toma de gráficas lo haremos de la manera acostumbrada. Por favor, gracias alumnos que hoy nos están acompañando. Lo haremos de la manera que siempre lo acostumbramos. Vamos a hacer la toma de gráficas. Sensabet. 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 Ya nos vamos ya vamos lo que viene siendo a esta bonita cabalgata Del 274 aniversario de Bustamante Tamaulipas, ya vamos para allá Va a ser un almuerzo por ahí en Felipe Ángeles Y pues ahí va a iniciar lo que es esta cabalgata Este, de Bustamante, Tamaulipas Pues bueno, ya saben, todos los amigos Familiares, este, paisanos Que están en Estados Unidos, les mandamos muchos saludos Esperemos que disfruten este video, acá andamos Saludos a todos los caballos Y arre porque nos alcanza Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanza Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanza Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanza Juan Pablo Ruiz, arre porque nos alcanza Muchas alcanza Sí te deras Más